Luego de la alerta sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud referente a los casos de coronavirus registrados en el continente asiático y Estados Unidos, la Secretaría de Salud ha puesto en marcha un plan de acción, el cual lo da a conocer Roberto Cosenza, subsecretario de esta dependencia del Estado. Ha instruido fortalecer toda la red hospitalaria y de las regiones lo que son las unidades epidemiológicas. Mientras tanto, la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta, se refiere a los síntomas de esta enfermedad. Por ser una enfermedad respiratoria aguda, presenta fiebre elevada, tos seca, fatiga, dificultad para respirar, puede presentar otro tipo de afecciones con el sistema renal de los riñones. Cosenza agregó que se intensificará la vigilancia en los centros asistenciales del país para detectar cualquier paciente que presente síntomas desconocidos. Hemos girado la alerta a los hospitales de que toda persona que presente algún síntoma desconocido, que sea aislado y que pueda ser reportado a nivel nacional. Evitar saludar de beso y darse la mano, así como cubrirse con el antebrazo al momento de estornudar, son algunas de las recomendaciones para prevenir el contagio de este nuevo virus. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Lilian Flores.